Mi nombre es Benjamin Yepes, fui director del Centro de Documentación Musical desde 1981 hasta 1993. Desde el año 1997 hasta el 2013, fui editor y adjunto a la dirección del Dicionario de la Música Española e Hispanoamericana y como editor de publicaciones del Instituto Complutense de Ciencias Musicales de la Universidad Complutense de Madrid. Conocí al profesor Jesús Antonio Quiñones en la década de 1970 cuando me incorporé al grupo Jackie Candle, del cual él fue uno de los fundadores. Desde ese entonces, el profesor Quiñones ha sido un divulgador de la música aborigen de las Américas y además, como docente, esa divulgación ha ido acompañada de la enseñanza, no solo de la interpretación de la música de los diferentes pueblos indígenas de América, sino también como divulgador de su obra. En el momento en que el grupo Jackie Candle deja su actividad como intérprete, él asume esa tarea con su fundación y el grupo Toto Lincho y hace esa labor didáctica en diferentes colegios, escuelas y diferentes escenarios en donde se presenta, además de la publicación de varios discos en donde divulga esa obra musical de los pueblos aborígenes de América. Creo que merece un reconocimiento especial por toda su actividad durante todos estos años y es bien merecido que ese reconocimiento se haga extensivo al grupo Toto Lincho. Gracias.